El Real Club Recreativo de Huelva ha activado el proyecto Huelva-Provincia-Cuna del Decano con una significativa visita a Minas de Río Tinto, cuna del fútbol en España, en un encuentro que servirá para seguir estrechando lazos de unión entre el club más antiguo del país y el primer lugar donde se jugó a este deporte en territorio nacional. En una jornada de convivencia y de fomento del sentimiento a Biazul, el Recreativo dejó constancia de su visita de manera simbólica con la inauguración a las puertas del Museo Minero Ernest Yu de una señal homologada en la que se refleja la distancia que hay entre Minas de Río Tinto y el Estadio Nuevo Colombino, como Kilómetro Cero y Centro Neurálgico del Recreativismo. Momentos antes, el decano aprovechó esta visita para saldar una deuda pendiente con la localidad minera y hacer entrega del galardón Macay, cuya gala no pudo llevarse a cabo en su momento por culpa de la pandemia. En ambos actos estuvieron presentes el presidente del Recreativo de Huelva, José Antonio Sotomayor, la diputada provincial Yolanda Rubio, el alcalde de Huelva, Gavier Cruz, la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, y el presidente de Río Tinto Balompié, Rafael Perea, quienes coincidieron en destacar los lazos que unen al club más antiguo del país con el primer lugar donde se jugó este deporte en territorio nacional. Hoy hemos tratado, por economía espacial y economía de todo tipo, juntar dos hitos que celebramos por primera vez. Uno, el comienzo de la campaña de Huelva, provincia del decano, que como no podía ser de otra manera, hemos venido, como se ha reiterado aquí de todas las formas, a la cuna del fútbol, y dos, pues, hacer un acto que lo debíamos, no fuimos nosotros, evidentemente, quienes lo concedimos, pero da lo mismo, que era el segundo premio Macay, que, como sabéis, reconoce a la labor que haya podido tener personas individuales o entes colectivos en la historia de nuestro recreo. Recordáis, parece que fue hace mucho tiempo, tras la pandemia que hemos pasado, que el primer Macay se lo entregamos a Marcelino, el entrenador que fue recreativo de Huelva, y el segundo se lo concedimos al ayuntamiento de Río Tinto, que me parece de justicia histórica, haberse lo concedido, y que por las circunstancias pandémicas que todos hemos sufrido en estos dos últimos años, pues ha sido imposible. Así que hoy restituimos lo que debemos, entregaremos ahora el premio Macay, que hará entrega de él, lógicamente, nuestro accionista mayoritario, como representación, como no puede ser de otra manera, de la propiedad del recreativo de Huelva, y después nos desplazaremos, que aún no tengo muy claro, donde hemos puesto la señal de tráfico, en el Museo Minero, y inauguraremos esta campaña de Huelva, provincia del decano, que como os daré cuenta, no va a ser propio de este ejercicio, ni del que venga. Nuestra intención, al menos, es llegar a todos los rincones de la provincia, con este emblema de una señal de tráfico, donde se indiquen los kilómetros que hay desde la localidad hasta el colombino, como símbolo evidente de lo que queremos remarcar, que Huelva es decano, y que el decano no es solo de la gente de la capital, que el decano es de todos y cada uno de los onubenses, aparte de los onubenses, de muchos más, y como he dicho en otras ocasiones, a mí me cabe el honor de contemplar que este año pasado, entre los abonados, teníamos al menos un abonado en todos y cada uno de los pueblos de la provincia. Eso no se le da importancia, pero particularmente se le ha dado bastante. Significa que siempre hay un recreativista en el rincón más raro de la provincia de Huelva y más lejana, porque ya sabéis que Huelva es capital por circunstancias geográficas, no es la capital que todos soñamos, está en una esquina y es dificultoso. Pero bueno, este año hemos conseguido eso y confiamos que para el año que viene se repita y a veces podemos aumentar. Bueno, pues cuna y decano, decano y cuna, juntos de nuevo, dos pilares sobre los que descansa la historia del fútbol español, dos realidades basadas en sudor, esfuerzo y sangre, dos acontecimientos históricos que nos hacen hoy citarnos en este particular terreno de juego para promocionar un partido que ojalá no acabe nunca y podamos celebrar mucho más. Para nosotros como ayuntamiento y particularmente como representación del pueblo de Minas de Río Tinto y como no, aficionados del Río Tinto Balompié y defensores de nuestro legado, es un honor recibir este galardón por ser la cuna del fútbol español. Un acto que, por desgracia, como sabemos, estaba previsto para el 130 cumpleaños del recreativo y que, bueno, se ha dilatado en el tiempo por la pandemia. Pues gracias, como no, al Real Club Recreativo de Huelva, a su presidenta, a su directiva, al alcalde de Huelva, a la Diputación Provincial, al Río Tinto Balompié y a todas aquellas personas que han luchado por que la Comisión de Pioneros del Fútbol Español defienda los intereses de ambas entidades que era necesario por lo que llevamos viendo en estos últimos tiempos. En esta vida todo pasa por algo y precisamente, pues recibir este homenaje ahora con el Recre celebrando un ascenso y el Río Tinto, pues campeón de la Copa Provincial de Huelva, pues salta aún más este sincero apretón de mano entre estas dos entidades. Estoy segura de que continuaremos cuidando nuestro legado, creo que es obligación seguir cuidando nuestro legado y diseñando este futuro en el que ambos clubes sigan paseando sus escudos con orgullo porque fuimos el comienzo de todo y bueno, y eso hay que defenderlo siempre. Para mí esta tarde es muy especial por diferentes razones. En primer lugar, pues porque tengo la oportunidad de vivir algo que es muy, muy importante de mi recre, del club al que quiero, del club al que sigo, del club que nos quita tanto y nos da tantísimo más. En definitiva, participar de un acto tan importante como es el Premio Mascai y hacerlo aquí, en la tierra donde nací, en mi pueblo, en Río Tinto, donde se respira fútbol, donde desde muy, muy pequeño, pues mamé lo que es el fútbol, lo que es la historia del fútbol, una tierra que se siente muy, muy orgullosa de ser la cuna, la cuna del fútbol. Eso se transmite de generación en generación y queda empapado en lo más profundo de tu ser y de tu sentir y hacerlo de la mano de mi ciudad y del decano del fútbol español que nos llena de orgullo y nos llena de orgullo a todo el mundo, nos llena de orgullo a los choqueros pero también nos llena de orgullo a toda la provincia. Yo creo que es un gran acierto del presidente y de su consejero de administración esta promoción, esta vinculación de recre con todos los municipios de la provincia de Huelva, este compartir ese orgullo de cuna, ese orgullo de decanato, ese formar parte de algo diferente, de algo muy especial, algo que fuera se nos reconoce y que también tenemos que aprender a valorarlo dentro y a nos orgullecernos de ello. No importa los momentos por los que pasemos, siempre vamos a ser el decano del fútbol español igual que el retinto, siempre va a ser la cuna del fútbol. Digan lo que digan, a nosotros nos da exactamente igual y yo creo que una de las mejores maneras de hacerlo es reconocer en sus gustos términos aquello que tiene valor, aquello que tiene que sumar a esta historia común, a este partido infinito que yo estoy convencido, Arcardesa, que el partido ese nunca se va a acabar porque mira, nunca se va a perder que el retinto en la cuna del fútbol es imposible, pasará lo que tenga que pasar, nunca, igual que nunca se va a perder que el recreo fue el primero. El decanato se ostente y lo vamos a seguir ostentando por siempre, pero el decanato indica que eres más antiguo, pero lo que no vas a perder nunca es que fuiste el primero, el primero. Entonces, por eso digo que este partido siempre será infinito. Yo creo que es una iniciativa preciosa, una iniciativa en la que hay que agradecer también la presencia y el que se sume a la Diputación Provincial porque es al final la representante de todos los municipios de la provincia de Huelva y por lo tanto que seamos capaces de defender este orgullo que tenemos por algo tan importante como es este deporte por todo lo que conlleva, por todo lo que supone para la economía, para la cultura, para la tradición, para el deporte, para la familia, para todo, para las personas y en definitiva que sigamos haciéndolo a través de acciones tan simbólicas y tan hermosas. Y para mí no va a haber un Macay más especial que este porque más allá de las reacciones personales al final vamos de la mano la cuna con el decano. Estamos en este acto tan histórico, tan bonito gracias a este señor que está aquí delante que era un médico escocés que con una gran vinculación con Río Tinto con Huelva pero también con Río Tinto que estuvo aquí en el club inglés haciendo y organizando actividades deportivas. Así que nada, muchas gracias para todos para Río Tinto que esta hermandad no se rompa nunca y por supuesto como se ha dicho esto tiene que extenderse la fiebre recreativista tiene que extenderse por la provincia porque un equipo sin una provincia detrás es menos equipo. No podemos desde Huelva no podemos ser de Sevilla del medio de Barcelona hay que ser de recreativos y nosotros somos de recreativos somos socios de recreativos los años hicimos socios y lo llevamos muy a la hora y lo contigo. Desde la Diputación por el empeño que se está haciendo por aunar las fuerzas para hacer este proyecto del cual nosotros también somos parte como es Huelva Provincia del decano esto es patrimonio patrimonio histórico patrimonio social patrimonio deportivo yo creo que lo tiene todo y además es unión entre los distintos pueblos de la provincia porque no son solo las peñas los abonados sino también los aficionados y sobre todo es el nombre el nombre de Huelva el que lleva el recreativo cada vez que hace un partido y cada vez que nos representa así que por supuesto que sean muchos los éxitos eso ante todo y que sea mucho el acercamiento del recreativo también a la sociedad de la provincia bien sea a los mayores como también a los pequeños que tienen que conocer parte de nuestra historia como es el decano y efectivamente siempre será el decano a mí el proyecto Huelva Provincia Cuna del Decano es una iniciativa del club que tiene como finalidad lograr que donde haya unubenses haya recreativistas y que el decano esté lo más cerca posible de estas personas y que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva de Huelva de Huelva de Huelva de Huelva